Hacíamos referencia en el inicio de este noticiero a la situación también del transporte y del incremento en el pasaje con el que se sorprendieron muchos usuarios del interior sobre todo. Jorge Real Espedano tiene más detalles, está en la terminal de Omnibus. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Mariana, buenas tardes. Estamos con el secretario de Transporte de la provincia. Nosotros teníamos un dato que vos estabas confirmando hoy con el aumento de las líneas provinciales en un 50% y esto fue también ratificado hoy como medida por parte de una autorización que dio a esta secretaría. Porque bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay que entender Pablo Yachino para poder ver que estas son cifras que podrían garantizar el servicio que tienen muchos usuarios? Obviamente el objetivo de la tarifa es sostener los servicios funcionando. La explicación de cómo llegamos hasta acá tiene que ver con, primero, la medida que tomó el gobierno nacional de, en febrero, comunicarnos mediante un parte de prensa que habían suspendido la aplicación de los subsidios nacionales que habían suspendido la aplicación de los subsidios nacionales al transporte del interior. Esa fue la medida, digamos, y cómo lo definieron que estos últimos 20 días estuvimos analizando a ver cuáles podían ser las acciones que podíamos llevar adelante. Esta medida de emergencia del incremento de la tarifa tiene que ver con esto, con garantizar que las empresas puedan seguir funcionando. A la par, hemos iniciado acciones judiciales desde la provincia, al igual que lo hizo Chubut en su momento y obtuvo una sentencia favorable que esto puede tener resultados, pero a futuro. Son 30, 60 días que vamos a tener que esperar a ver cómo siguen las medidas judiciales respecto de esta quita. Porque el subsidio nacional estaba previsto dentro de la ley de presupuestos, con fondos asignados, con un mecanismo dispuesto para que a las empresas del interior del país les llegue este subsidio. El gobierno ha decidido suspenderlo, como digo, hace 20 días. Mientras tanto, usted creo que dijo en declaraciones que se tiene que hacer una reestructuración porque hay empresas que no van a poder, al margen de este asubo, seguir soportando algunos servicios. ¿Es así eso? A ver, es indispensable ante el cambio, digamos, de la matriz de ingresos de las empresas, una de las variables que estamos trabajando es la reestructuración de los servicios. Esto es priorizar servicios que tengan mayor demanda y reestructurar aquellos servicios que gracias al subsidio se podían mantener y que al no existir este subsidio va a ser difícil de poder mantenerlas como están hoy. ¿Eso sería reducir unidades en servicio? A ver, eso sería todo. Modificar horarios. La cantidad de unidades es lo último que se calcula en función de la cantidad de gente y de la demanda que exista por el viaje y el costo que esas unidades tengan para operar. Pero todo eso está bajo estudio en este momento, como digo. Es una medida que se tomó hace 20 días. En estos 20 días hemos venido trabajando junto con otras provincias, trabajando junto con Fiscalía de Estado, trabajando con las empresas en el análisis de esta nueva situación que está provocando en todo el país es paros, retiro de empresas, modificación de los esquemas tarifarios también en todo el país y que en el caso de Jujuy, gracias a los subsidios provinciales todavía podemos seguir manteniendo la tarifa aún contando con este aumento de hoy por debajo de lo que están cobrando en otras provincias por recorridos similares. No solamente hemos hecho comparaciones con Salta, Tucumán, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Río Negro, en todos lados todas estas provincias que he mencionado tienen servicios provinciales con un precio por kilómetro mayor al que tenemos aquí, dependiendo de cuál sea el esquema de subsidios que haya planteado cada provincia o cada municipio. Aquí le pregunto dos cositas. El subsidio provincial, ¿se va a quedar con esa cifra o podría haber un incremento? Ya apuntando a lo que viene en febrero porque usted dice que es una solución provisoria lo del aumento. Bien, ahí tenemos que empezar a hablar entonces de la situación financiera de la provincia y la posibilidad de destinar más recursos provinciales al transporte. Eso está condicionado hoy, ustedes saben, estamos con una reducción de la coparticipación respecto de lo que era normal el año pasado, no sólo por las modificaciones impositivas de retirar, de bajar el impuesto a las ganancias, sino también por la recesión en la que está entrando el país, que en realidad no está entrando, se está profundizando en el país. También tiene que ver con el retiro de otros fondos, como el de incentivo docente, distintos fondos destinados a obras públicas, con lo cual puedo afirmar que todas las provincias están revisando su estructura financiera de ingresos y egresos y hoy la mayor parte del país está con una gran incertidumbre acerca de cuáles van a ser aquellas políticas que se van a poder sostener y cuáles no. En el caso de la provincia de Jujuy, lo que sí puedo anticipar es que tanto los subsidios a la parte educativa, esto es, abono docente y boleto estudiantil, van a seguir, eso se va a continuar aplicando para garantizar que los chicos y los docentes puedan llegar a los establecimientos como una política prioritaria en este momento, como un destino de fondos del Estado Provincial que está dentro de las prioridades del Gobernador, con lo cual eso va a seguir. Después, respecto a lo que es el transporte, estamos evaluando, como digo, todas las alternativas, esto fue una medida que se tomó hace muy pocos días, parece que fue hace mucho porque se ha hablado mucho del tema del subsidio al transporte, pero lleva solo 20 días. Y sobre esa base estamos trabajando para encarar los próximos meses, pero hoy las medidas de emergencia, las medidas de crisis se tienen que tomar para garantizar el funcionamiento del servicio. Le agradezco. Por favor. Bien, Mariana, entonces, esto de los abonos docentes era algo que preocupaba, también lo que pagan los estudiantes por el VEGUP, algo que se va a mantener, según dijo Pablo Sciachino, lo que se está evaluando es ver si se va a mantener el nivel de los subsidios o no que envía la provincia y que tiene todavía la provincia con respecto al transporte. Por eso, Pablo Sciachino hace alusión a esto, de que se han aumentado 50% los boletos de los colectivos que van hacia el interior de la provincia, pero, bueno, es alguno que puede pensar que es una solución definitiva. No, no es así, es una solución provisoria por las circunstancias en las cuales se está en estos momentos, no solamente en la provincia de Jujuy, sino en el país con el tema del transporte, Mariana. Exacto, así es. Gracias, Jorge, por esta información. Y capaz que después ya deberían empezar a evaluar que los subsidios se han terminado y que esto no va a volver atrás, como para organizarse entre los diferentes sectores y buscar soluciones locales.